Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emociona los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas. Un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país. Izquierda Unida. Unidad Popular. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bien, más allá de la puesta en escena, que yo sé que esto tiene su importancia porque estamos en la época en la que estamos, sí que quería empezar esta intervención diciendo una cosa que ha ocurrido hace unas horas, que a nosotros no nos parece que sea la forma, pero que ha ocurrido y que está ahí. Es noticia de última hora y, bueno, pues entra en campaña. Hace unas horas le han dado un bofetón a Mariano Rajoy en Pontevedra, le han roto las gafas y, bueno, pues se ha convertido en noticia. A nosotros como demócratas y como defensores de la actividad política nos parece que esa no es la forma, pero desde luego tampoco es la forma que tienen otros de dar bofetadas a la gente con las políticas que practican. Entonces, a partir de ahí, pues que cada uno saque sus propias conclusiones, pero insisto que la violencia nunca es la manera de solucionar las cosas ni de poner de manifiesto la idea contraria a quien esté ejerciendo en ese momento el poder en este caso. Bien, estamos en la recta final. Si al principio de la campaña arrancábamos con cierto cansancio, porque venimos de casi dos años de procesos electorales, a medida que han ido pasando los últimos días y especialmente de ayer a hoy, pues yo le decía a Mónica al entrar ahora aquí en esta sala que si tuviéramos una semana más de campaña, Mónica ganaba las elecciones en esta provincia, seguro, seguro. Yo creo que estamos dando la talla, estamos en el momento que corresponde, estamos haciendo lo que debemos y además estamos percibiendo que la gente se acerca, que escucha, que está pendiente de lo que hacen los candidatos en cada una de las provincias cuando vamos a los pueblos en la provincia de Ávila y sobre todo de lo que está arrastrando nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón. Yo creo que eso es un hecho, hay una ilusión, hay un pálpito en la gente y tenemos que aprovechar este momento y este tirón. Comentábamos también esta mañana, desayunando, que percibíamos un cierto cambio en lo que fue el inicio de campaña y lo que está siendo esta última semana o estos últimos días. Cómo no aparecíamos al principio, porque lo que había que vender era ese debate a cuatro en el que se marcaba la diferencia entre la nueva política y la vieja política, pero para hacer las mismas políticas. Y era un debate excluyente en el que se nos dejaba fuera, pero que, sin embargo, en esta última semana estamos percibiendo que nuestro candidato aparece más, que nuestros compañeros de Izquierda Unida Federal aparecen en otro tipo de debates y de actividades, que hay actos que se siguen llenando por parte de Alberto Garzón y que nosotros, y especialmente en Ávila desde ayer, que hoy es el tema del día, el debate televisivo de ayer, pues nos hemos encontrado cientos de mensajes de WhatsApp, cientos de mensajes y de llamadas felicitándonos por la labor de Mónica ayer en televisión y, por tanto, eso nos da mucho impulso para estas últimas horas. Evidentemente, nosotros no nos quedamos en la política espectáculo, nosotros nos quedamos en la política del mensaje y nos quedamos en la política de la propuesta seria y concreta como estamos lanzando en Izquierda Unida en esta campaña electoral. El espectáculo se le dejamos a otros, al que protagonizó ayer Pablo Casado en televisión, con esa soberbia y con ese talante agresivo que le caracteriza, que en muchos casos provoca que la gente desconecte el televisor, ojalá fueran muchos los que desconectaran el televisor, pero demostrando también que esa política espectáculo desprecia otro tipo de acciones que tienen que ver con la política y que tienen que ver con la problemática de la gente. Esta tarde hemos estado en un acto de comisiones obreras en el que seis horas antes de ese debate, era a las seis de la tarde, a las doce, a la una de hoy, el Partido Popular ha llamado a comisiones obreras y después de haber confirmado su asistencia ha dicho que no iban. Esa es la seriedad del Partido Popular, esa es la política espectáculo del Partido Popular ayer en televisión, pero cuando hay que bajar a la arena y hablar de los trabajadores, no solamente no va, sino que demuestra claramente el desprecio que tiene a los trabajadores, a la clase trabajadora y cómo desprecia, en definitiva, la labor sindical tan importante y tan necesaria. Yo no me quiero alargar mucho en esta intervención, porque luego tiene que intervenir Emilio, Mónica y José María para dar los mensajes que consideren, pero yo creo que sí que hay que… Yo invito a que hagamos una reflexión y un análisis a partir de cosas que tenemos en el día a día y que a veces nos pasan desapercibidas, pero que están ahí. Yo en estos últimos días de campaña estoy viendo cómo los datos de paro que siempre hemos denunciado, que siempre han estado ahí, que sabemos que son un problema profundo y enorme para esta provincia, pues tienen caras y tienen nombres y apellidos, pero es que esas cifras además tienen edades. Y hay una cosa que debemos de caer en la cuenta y preocuparnos por ella y trasladársela a la gente de aquí al próximo día 20. Hay una cosa que decía Alberto Garzón el lunes en Valladolid, que yo creo que la gente de izquierdas lo sabemos, pero que a veces se nos escapa, y es cómo en las empresas, incluso en los espacios públicos de creación de empleo, se habla de recursos humanos y no se habla de personas. Y yo creo que esto a veces el lenguaje juega sus bazas, y a veces tenemos interiorizado que somos recursos humanos y no reconocemos que somos personas y que por tanto tenemos que exigir el respeto de unos derechos y el respeto de una dignidad y de unos derechos laborales y de unas condiciones dignas de trabajo. Hay un dato que es escalofriante en esta provincia. Nos lo daba el otro, lo conocíamos ya, porque vimos el estudio que realizó el diario Dávila hace algunas semanas, pero el otro día comisiones en la reunión que tuvimos con ellos lo ponían de manifiesto, y es cómo hay unos porcentajes elevadísimos de paro en unas edades muy preocupantes, entre 45 y 55 años en esta provincia. Y yo al hilo de esto, junto al paro juvenil, hago la siguiente reflexión. Si tenemos un montón de familias en esta provincia, en esa edad, con un porcentaje elevadísimo de paro, el mayor de Castilla y León, y en esas edades hay familias que tienen hijos jóvenes, parémonos un momento, cerremos los ojos, como hace Alberto Garzón en el vídeo, y pensemos cuál es el tipo de vida que tienen esas familias. Entre 45 y 55 años, las posibilidades de encontrar trabajo, dada la crisis actual y después de ocho años, es prácticamente imposible, si mantenemos al Partido Popular o a las políticas de derechas en el Gobierno. Si cambia, que para eso estamos aquí, evidentemente habrá posibilidades. Pero imaginaos esas familias con hijos que habrán terminado sus estudios, los que hayan sido, a duras penas universitarios seguramente, la formación profesional con no demasiadas salidas, porque no cambia el modelo productivo de este país. Esas familias, ¿cómo mantienen la educación para sus hijos si están en edad de seguir estudiando? ¿Cómo mantienen los copagos sanitarios de los padres de esas familias? No se nos olvide que los matrimonios o las parejas entre 45 y 55 años que estén en paro tienen padres vivos, pensionistas, que pagan el copago farmacéutico. Si no tienen ingresos, si no llegan con el subsidio de los 426 euros, si sus hijos quieren seguir yendo a la universidad, ¿qué hacen? ¿Cómo sobreviven? Pues eso lo tenemos en esta provincia. Y hay un dato escalofriante. Eso, que podríamos considerar el umbral de la pobreza si nos quedamos en el subsidio de desempleo, en esas familias con esas edades, con esas realidades de copagos farmacéuticos, de no poder estudiar, de no poder pagar la calefacción en sus viviendas. El dato, insisto, es escalofriante. Por debajo del umbral de la pobreza, solo en Ávila Capital, hay 12.500 personas. Insisto, reflexionemos, los habitantes que tiene la ciudad, el índice de población que tenemos por debajo del umbral de la pobreza. Y es cierto, la pobreza da vergüenza, la pobreza obliga a esconderse, obliga a llamar a las puertas de atrás de las iglesias a Cáritas para que el Banco de Alimentos pueda ayudarnos a llegar a fin de mes. Pero esa es la realidad que tenemos en esta ciudad y en esta provincia. Y ante esa realidad y ante esa provincia, y ante esa realidad de la ciudad y de la provincia, pues nos encontramos con genialidades, perdonad que insista con lo de Pablo Casado, pero es que ayer me tocó estar con Mónica detrás de las cámaras y es que era indignante. Tenemos que soportar las genialidades de un Pablo Casado que no es de aquí, que es un cunero, que no se nos olvide, que es un paracaidista, que busca lo que busca, sustituir a José María Aznar en la historia del Partido Popular y que se le ocurrió, y si lo visteis ahí está, decir que es que Avila lo que necesita es ser un museo y que vengan autobuses de chinos y japoneses. Y lo dice en televisión. Bueno, yo insisto, si tuviéramos una semana más de campaña, nos daría tiempo a desmontar eso. Y lo triste y lamentable, y por eso tenemos que darlo todo hasta el final de la campaña, es que, desgraciadamente, en esta provincia igual los resultados no son justos. Porque la gente, igual que no se para a reflexionar con lo que comentaba antes de los trabajadores, pues tampoco se da cuenta de que esas genialidades de Pablo Casado o del Partido Popular, en definitiva, no nos van a sacar de la situación que tenemos. Yo, por acabar, yo creo que lo tenemos que dar todo, lo tenemos que dar todo, lo estamos haciendo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en este tiempo, lo vamos a seguir haciendo después del día 21, independientemente de los resultados electorales, pero hay una cuestión que tenemos que dejarle clara a la gente de aquí al domingo, y es que, si no lo damos todo, nos estamos jugando todo. Porque, como dice Alberto Garzón en sus mítines y como dice el mensaje de Izquierda Unida en esta campaña electoral, no nos jugamos solo estas elecciones, nos jugamos las próximas generaciones, las generaciones de esos hijos, de esas familias en paro, entre 45 y 55 años, el futuro de los hijos y de las familias de esos 12.500 opulenses que viven por debajo del umbral de la pobreza. Y no nos sirven las ayudas, nos sirven los derechos. Nosotros no queremos ayuda, somos ciudadanos. Tenemos derecho a tener derechos y lo tenemos que seguir exigiendo. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones, el derecho a la educación. Y eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones generales. Insisto, vamos al día 20, vamos a votar Izquierda Unida, invitemos a la gente a que vote Izquierda Unida porque somos el proyecto real alternativo con propuestas claras y concretas que ahora contarán los compañeros y las compañeras y que al final es la gente la que ganará o perderá el próximo domingo. Es la gente la que tiene que reflexionar el sábado para si el domingo lo que quiere es seguir empobrecida y seguir esclavizada con este modelo de relación laboral y de economía que nos están teniendo las políticas del Partido Popular, abiertas, por cierto, que no se nos olvide, por el Partido Socialista, o si lo que quieren es cambiar el rumbo y tener derecho a un futuro digno y a un futuro con empleo y con derechos suficientes. Nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por haber dedicado parte de vuestro tiempo esta tarde para venir a escucharnos. Nuestra candidatura está formada por gente comprometida y coherente, gente de la que os podéis fiar. Somos la izquierda sin caretas, sin ambigüedades y sin miedo, con la cabeza bien alta. Tanto Mónica como yo, cuando vayamos al Parlamento, os garantizamos que no vamos a ir allí a vegetar y a apretar un botón. Vamos a estar con las luchas, con las reivindicaciones y con los problemas de nuestra provincia, de verdad, no como están haciendo otros desde muchos años para acá. En las próximas elecciones del 20 de diciembre nos jugamos mucho, nos jugamos la representación en el Parlamento. Hoy más que nunca, nuestro voto debe ser un voto consciente. Como bien dice nuestro lema de campaña, Izquierda Unida en Unidad Popular, queremos construir un nuevo país, un nuevo país que reparta la riqueza de manera más justa para todos y para todas, que cree y que invierta en empleo de calidad, con salarios dignos, donde trabajar sea un derecho, no un privilegio. Un país que apueste por otro modelo productivo, que no se base en salarios bajos ni en sectores que no aporten valor añadido, y donde lo público sea el motor que mueva la economía y revierta todas las privatizaciones y todos los recortes que se han hecho en estos últimos años. Y, por qué no, también lo habréis oído hablar, apostamos por la nacionalización de los sectores estratégicos para, entre otras cosas, acabar con la pobreza energética. Un nuevo país con una sanidad y una educación pública de calidad y universales, y que entienda la vivienda como un derecho y que esté garantizada, y cuya prioridad absoluta sea acabar con la pobreza y con la malnutrición infantil. Un país con derechos para todos y para todas las que vivimos en él, vengamos de donde vengamos, y en el que expresar nuestras ideas y sentirse a un valor, sin mordazas. Un nuevo país que quiere vivir en paz hoy más que nunca y que se opone a la guerra y que seguirá diciendo no a la OTAN y que hará de la cooperación la forma de relacionarse con el mundo. Pero, a la vez, estamos viendo que se está empezando a constituir otro nuevo bipartidismo. Desde Izquierda Unida, Unidad Popular, pensamos que este nuevo bipartidismo no es la respuesta frente al viejo bipartidismo. No queremos más de lo mismo ni que se repita el mismo escenario con actores diferentes. Las encuestas han apuntado y los medios han disparado. Todo parece ideado para repetir, para emular el mismo sistema que ha dominado hasta ahora, cambiar todo para que nada cambie. Mientras ellos, como bien decía Alberto, convierten la política en un show, en un espectáculo lamentable, vacío de contenido y ajeno a los problemas de los ciudadanos, desde Izquierda Unida, Unidad Popular, hablamos de empleo, de trabajo digno, de impulsar la economía real, de pensiones seguras y dignas, de políticas integrales para la igualdad y en contra de la violencia machista. Hablamos de educación y sanidad públicas, del derecho de la vivienda. Es decir, aportamos propuestas y soluciones a todo aquello que preocupa a la mayoría social trabajadora, a todos los ciudadanos que quieren, que necesitan ese nuevo país. Ante este panorama, en el que un bipartidismo pretende sustituir a otro volviendo a marginar al resto de las opciones políticas, desde Izquierda Unida, Unidad Popular, reivindicamos el voto a la candidatura que encabeza Alberto Garzón como un voto necesario, imprescindible y determinante. El voto Izquierda Unida, Unidad Popular es un voto necesario para crear empleo y contratos dignos, para garantizar las pensiones públicas, para acabar con los corruptos y la evasión fiscal, para luchar por el derecho a una vivienda digna y contra la violencia machista, para pelear por los derechos laborales de los trabajadores y contra la precariedad en el trabajo, precisamente cuando la sinestralidad laboral ha aumentado ostensiblemente durante el 2015. Se ha incrementado un 11,5% los accidentes mortales en España en jornada de trabajo, lo que demuestra que la sinestralidad laboral en este país está fuera de control 20 años después de aprobarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El voto a Izquierda Unida, Unidad Popular, es un voto necesario para reconstruir esta democracia, para iniciar un proceso constituyente que nos conduzca a un nuevo país, más justo y con derechos. Es el voto necesario para que el próximo Gobierno haga políticas de izquierdas y frenar a derecha. Es la voz de los trabajadores, la voz feminista y redenta y luchadora que no se rinde nunca. Cada voto cuenta para tener un grupo fuerte y en el que todas las grandes decisiones tengan que pasar por la izquierda. Con vuestro voto le vamos a amargar la legislatura a las élites económicas y políticas. En los próximos cuatro años va a cambiarse la Constitución. ¿Queremos que la reformen los cuatro partidos que apoyan a la OTAN, la región y los colegios, la escuela concertada? Yo creo que no. Llevamos 38 años de elecciones. A la gente de la izquierda ya no se le engaña más. Cada voto útil solo ha servido para debilitar a la izquierda y fortalecer a la derecha. Un voto más para Unidad Popular e Izquierda Unida es un voto menos para la derecha. Un voto más para Izquierda Unida es un voto más para el cambio real en beneficio de la mayoría social. Un voto más para Izquierda Unida Unida Popular es un voto menos para las reformas constitucionales sin participación ciudadana. Esta legislatura va a ser la del cambio. Solo Izquierda Unida Unida Popular defiende propuestas y valores de la izquierda en esta legislatura decisiva. El voto útil para la educación pública, para la de vuestros hijos, para la sanidad pública que cuidará de vosotros, de nosotros, cuando enfermemos, para las pensiones de los mayores, para abaratar el precio de la vivienda, para una banca pública que dé crédito. Este voto útil para los trabajadores que luchan por sus derechos, para los parados que exigen trabajo. Este voto útil para cambiar España, para una nueva Constitución. Somos el voto en contra de la progresa energética, el único voto que pondrá a las empresas energéticas al servicio de la gente. Somos el voto feminista, el voto de las mujeres y la igualdad. El voto por la educación pública, por el trabajo garantizado, por la banca pública, contra la OTAN, el voto de Izquierda Unida, Unidad Popular. Votar como si no hubiera un mañana. El futuro es nuestro. Somos la única fuerza que ha estado en el Parlamento y en la calle. Recordar que otro mundo no solo es posible, sino también necesario. Hemos estado frente a las reformas laborales, educativas, de la sanidad, del sector eléctrico, en contra de la guerra, de las leyes de excepción, etcétera. Y hemos hecho cientos de propuestas alternativas y viables para construir un nuevo país. Por todas estas razones, os vuelvo a pedir el voto para Izquierda Unida, para una candidatura que sabe que la izquierda ha sido siempre la que ha conquistado derechos, una izquierda con valores y con principios que no va a renunciar a nada. Y, ¿por qué no?, para nuestro candidato, para Alberto Garzón, porque pensamos que es lo que este país necesita, porque el voto ahora es más necesario que nunca. Cada voto cuenta para que nuestro candidato cuente en el Parlamento con un grupo parlamentario fuerte que lidera una fuerza de izquierdas dentro del Congreso que sirva de contención a la derecha y vele por los derechos de la mayoría. Nuestra candidatura es garantía de que el cambio será a la izquierda. Si no, será Ciudadanos quien decida el Gobierno. Alberto Garzón representa la coherencia y nunca permitirá partos con Ciudadanos. Por fin, os pido una vez más que votéis a Izquierda Unida Unida Popular y no solo vosotros, sino que en estos dos días que quedan de campaña hagáis tarea de proselitismo con vuestra familia, con vuestros compañeros, en vuestros ambientes para que de verdad el domingo las urnas se inunden de votos de Izquierda Unida Popular. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, de verdad, aquí a Ávila, a nuestra capital, al centro de nuestra provincia. Se ha hablado mucho de empleo, en las últimas horas hemos hablado mucho de empleo, venimos ahora, por ejemplo, del debate de comisiones. Yo, yo quiero centrarme en dos puntos fundamentales que creo que también nos afectan mucho en esta provincia y son los recortes en educación y en salud y cómo esos recortes y cómo las políticas del PP que ha venido aplicando y que quiere aplicar desde este momento de verdad nos afectan a los pueblos y a la capital, a las personas y a nuestro futuro. El gobierno del PP creó una contrarreforma que decimos nosotros contrarreforma que es la LOMCE y qué es lo que nos depara esta contrarreforma para el futuro. Bueno, lo primero es una contrarreforma que lo que hace es tratar de meternos la religión hasta la bandera en la educación. Algo que para nosotros, nosotros creemos que la educación tiene que estar fuera de dogmas, fuera de doctrinas y por supuesto la religión siempre fuera de la educación. Pero es que además la LOMCE lo que propone y lo que está haciendo de verdad es la destrucción del sistema de enseñanza de una manera progresiva desde que se ha empezado a introducir en los institutos aunque ha sido reciente. Y lo hace a través de dos puntos fundamentales. El primero es el empeoramiento del trabajo de los docentes. El otro día estaba hablando con un amigo o un compañero de la lista de Piedralaves que tenemos común y que es profesor del instituto y me contaba sobre la ratio de los alumnos me contaba una cosa que la verdad para mí es un dato que es demoledor. En 2010 él tenía clases con 20 alumnos y en 2015 tiene clases con 44 alumnos. Esto es una realidad que estamos viviendo en esta provincia. Además de tener más alumnos por aula los docentes hoy en día siguen con sus salarios paralizados están teniendo más horas de clase y no pueden no dan abasto con todas las tareas de diversificación que tienen que hacer porque ya no tienen apenas apoyos. Os voy a contar otra cosa que también yo desconocía hasta este punto y es que los docentes a través de esta nueva ley que recorta en presupuestos solo tienen capacidad para poder hacer fotocopias para los exámenes. Esto significa que un alumno que tenga menos recursos y que tenga que proveerse de todos esos apuntes a través de fotocopias lo tiene que pagar de su bolsillo. De hecho, es algo yo no tengo hijos y entonces desconozco este aspecto desconocía este aspecto es algo común que al principio del curso se genera una bolsa de padres en las que meten un dinero para poder para que sus hijos puedan tener fotocopias. A mí me parece inconcebible porque yo he estudiado toda mi vida en la educación pública y esto no me ha pasado jamás. Sin embargo, está pasando ahora. Además, se está dificultando enormemente el acceso de los alumnos a la enseñanza pública. Quizás en los pueblos eso parece que se nota menos. En la educación primaria parece que se nota menos. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo es planificar un sistema mediante el cual las personas que yo creo que estaremos hoy aquí representadas y que somos hijos de trabajadores y que hemos estudiado con becas no podamos acceder a ese nuevo plan que lo han llamado 3 más 2 y que significa que vamos a tener un grado una carrera que no es grado y que no tiene capacidad para poder realizar trabajos de cualificación y que vamos a tener que pagar un máster carísimo para poder acceder a esos trabajos cualificados que son muy importantes porque son trabajos como ser periodista como ser abogado. Es decir, esta reforma lo que trata es de que los hijos de los trabajadores no tengamos acceso a trabajos que mejoren nuestra condición. ¿Qué clase de condición? Nuestra condición social. Esto es lo que quieren. Al final es una guerra de clases no deja de ser otra cosa. Me llamaban la atención otros dos asuntos que están pasando hoy en educación y es como muchos alumnos de nuestra provincia cuando llegan al instituto todos los días por falta de recursos llegan sin desayunar. Esto de verdad me parece un asunto ligado con lo que decía Alberto que tiene mucho que ver con la pobreza real que hay en nuestra provincia. es que la pobreza está ahí y esta es una de las consecuencias. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues las madres organizan, piden proyectos y se han inventado bueno, se han inventado no, hacen una cosa que se llama desayuno solidario. Entonces, una asociación el AMPA en este caso a través de madres voluntarias van a los institutos a proveer de desayunos a los alumnos a los que sus padres no les pueden dar de desayunar porque están en la adolescencia. Este sistema de educación lo que genera es la más absoluta desigualdad y lo que quiere y lo que pretende es que personas como yo como os he dicho antes que provenimos de la clase social y que hemos estudiado gracias a becas y que hemos llegado a lo más alto de los estudios que hemos querido con el esfuerzo de nuestros padres pero con la ayuda de las contribuciones nos quedemos en el pueblo nos quedemos condenados al trabajo precario y nos quedemos pensando que no tenemos salida que no tenemos otra situación y esto es política esto no es recortar de un lado y quitar del otro esto es política que aquí no haya dinero es una cuestión política y es algo que han decidido los políticos que dicen que nos representan y que dicen que quieren que todos seamos iguales en el Estado voy a hablar también de la sanidad de la salud y del bienestar social aquí el método del PP para irnos desmontando este derecho social ha sido un poco diferente aquí también ha empezado a recortar pero aquí básicamente lo que ha hecho es generar y hacer creer y desprestigiar sobre todo nuestra sanidad pública frente a una sanidad privada y resulta que entre los recortes y esos bulos de desprestigio de que la sanidad no llega de que la sanidad no es suficiente de las listas de espera de que hay que esperar seis meses para una consulta lo que hace es hacer creer a la mayoría de las personas que lo que hay que tienen que hacer es suscribir seguros privados para poder tener una consulta en una semana u otro tipo de cosas para nosotros la sanidad y creo que en eso estaremos todos de acuerdo es un derecho un derecho que hemos adquirido y no podemos permitir que se nos recorte este derecho a mí personalmente y yo creo que estaremos bastante de acuerdo en esto me parece muy bien que una persona que tenga unos ingresos muy elevados y que no quiera ir a un hospital público pues me parece muy bien que se pague su sanidad privada pero es que en este país tenemos derecho a una sanidad pública de calidad igualitaria en la que todos y todas tengamos caída también en el mundo rural está este también este otro método que han utilizado en la sanidad en las políticas del PP que esto que han llamado externalizar que suena así como que no sabemos muy bien lo que es han externalizado la lavandería y que en realidad lo que lo que ha servido a la externalización es para privatizar servicios que antes estaban dentro de la función pública y que ahora están gestionados en manos de empresas privadas muchas veces casualmente de algunos amigos familiares etcétera 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 es decir no es que crean que tenemos derecho a una sanidad pública es que creen que tienen derecho a repartirse los gastos o sea los ingresos y todo lo que se genera desde esta sanidad es lo que quieren no quieren y volvemos otra vez a la desigualdad no quieren que tengamos derecho al acceso a una sanidad nosotros desde la lista de Izquierda Unida Unidad Popular creemos que la sanidad bueno lo llamamos salud y bienestar social es un derecho pero ese derecho lo tenemos que blindar desde los presupuestos generales del Estado y si hay que crear impuestos progresivos por supuesto y a los que más tienen por supuesto habrá que crearlos y por eso creemos que en cuatro años se puede llegar a un 6,7% del PIB como inversión en salud y bienestar social sobre problemas concretos de sanidad creo que no os voy a contar nada porque todos los que estamos aquí somos pacientes de esta sanidad pública y todos los que estamos aquí podríamos contar 100.000 casos pero también quiero asociar este problema de recortes en sanidad con algo que nos afecta muy directamente y que es la despoblación ¿cómo vamos a querer asentar población en esta provincia si no tenemos unos derechos sociales garantizados como son la educación y como son la salud salía una noticia en el diario de Ávila hace quizás tres días o cuatro días que seguro que habéis leído que decía que en los últimos seis años hemos perdido 10.000 abulenses yo decía ayer en el debate que somos expertos en exportar abulenses por el mundo parece que es verdad los abulenses nos queremos quedar a vivir en esta tierra pero es que no nos podemos quedar a vivir de las pensiones de nuestros padres ni de las ayudas de nuestros familiares o no nos podemos quedar a vivir aquí si tenemos que elegir entre un trabajo precario en el que estemos super explotados o mal pagados o el desempleo esta es la situación de verdad que nos van a generar y que nos están generando estos recortes del Partido Popular y anteriormente del PSOE que tuvo algo que ver en muchas cosas bueno por eso voy a ir acabando es muy importante que este próximo 20 de diciembre obtengamos unos resultados que sean satisfactorios a nivel de Congreso y a nivel de Senado pero a nivel de Congreso es muy importante porque como nos decía Marga Ferrer el otro día Alberto Garzón es la vacuna contra la derecha y la derecha a la que nos enfrentamos ahora es una derecha muy diferente es una derecha en la que está el Partido Popular pero es una derecha en la que está Ciudadanos cuidado con Ciudadanos voy a copiar a Marga Ferrer que me viene a la cabeza que ella decía que eran el sueño de la patronal con ese panorama nos podemos imaginar lo que hay además las personas que estamos en esta lista en la lista de Izquierda Unida Unidad Popular somos unas personas que es que nos creemos lo que decimos y por lo tanto somos la garantía de que allí en los lugares donde haya que negociar en Madrid vamos a hacer lo que nosotros creemos y lo que hemos hecho siempre y lo que se lleva haciendo en esta organización desde hace un montón de años que es luchar por nuestros derechos y tratar de garantizarlos como sea lucharemos y trabajaremos lo que haga falta también quiero deciros y ya para acabar que otro de los motivos para por si no estáis convencidos para votar a Izquierda Unida todavía es que lo que plantea nuestro programa es un programa absolutamente ilusionante tenemos de verdad una opción nueva de futuro con un nuevo modelo productivo con una economía al servicio de las personas con un plan muy ambicioso que llamamos plan de emergencia social que trata de aliviar y beneficiar en la provincia de Ávila las cifras que tenemos son 67.000 personas creemos que esto puede ser de verdad una solución para la situación en la que estamos porque estamos en un callejón sin salida y por todo lo dicho os agradezco que hayáis estado aquí y simplemente deciros que por favor transmitáis en vuestro entorno estas ideas que yo os estoy transmitiendo aquí porque vosotros sois muy importantes en estos últimos días de campaña en estas horas a los que algunos llegamos sin aliento pero también vosotros podéis transmitir todo lo que la gente desconoce todo lo que es la realidad de nuestro programa y lo podéis transmitir en vuestro entorno tomándoos un café o allá donde creáis que es necesario hacer llegar nuestro mensaje muchas gracias bueno buenas noches me decían al empezar algunas amigas y amigos de los que ahí estáis sentados de que iba a hablar y luego que me he sentado a la mesa que de que quieres hablar Dios y al final siempre pasa lo mismo cuando uno llega al último habla de lo que de repente le dejan o le llega a la cabeza también alguno me decía bueno vamos deprisa que total los que estamos aquí más o menos todos tenemos las cosas claras de lo que vamos a hacer pero yo he iniciado el día de hoy con una expresión a los medios de comunicación de Ávila que ha sido de las más retuiteadas de todo el país dichas por Izquierda Unida que fue aquella de que estamos a 48 horas luego dije no a 52 de finalizar la campaña electoral y nosotros Izquierda Unida Unidad Popular hemos tomado esta campaña electoral y estamos viendo que realmente es así la ciudadanía lo percibe así como una campaña en aquella en la que la pedagogía política que nosotros siempre utilizamos y miro a todos los que en alguna ocasión habéis estado aquí en Ávila en el puesto que yo estoy hablando que ha estado o que ha estado en Ávila o que ha estado en, perdón en Ávila estaba viendo ahí en Ávila con la foto Mónica y Emilio y siempre hemos hecho esto ¿verdad? siempre hemos hecho esto acercarnos a la gente como hay que acercarse no desde la lejanía pero ahora en este siglo XXI en el que parece que solamente se puede hablar a la gente desde programas muy preparados en televisión donde se empieza con el insulto se finaliza con el insulto y no se habla de política creo que nosotros que además hemos sido expulsados del mensaje político y del nombre político en esta campaña cuando hacen aparecer yo ayer que estaba en un debate de cultura en Valladolid que fui invitado la persona que tenía que ir responsable de cultura estaba con su hijo en Panamá que se le había puesto enfermo y entonces me fui al debate yo pues preparándose uno como prepara un debate en 24 horas o 32 que no piensas ir y me cabré bastante porque allí había 90 personas de la cultura y nos pedían recetas recetas para el problema concreto y estamos en un proceso electoral en unas elecciones decía yo en el que las recetas no sirven y por eso no se quiere que Izquierda Unida Unidad Popular aparezca como una fuerza política con posibilidades de ser votadas no digo ya de gobernar ¿por qué? porque lo que hace falta en este momento no es una receta concreta para un caso concreto en Ávila ni en Valladolid ni en Segovia ni de la cultura ni de la educación ni de la salud ni del empleo de una persona sino una política alternativa global y como nosotros la tenemos las oligarquías de las que Alberto Garzón me sonrió porque cuando estaba sentado digo ¿quién tengo detrás? y era él y me pasó el otro día con Marga Ferrer en una rueda de prensa en Valladolid te le ponen así a la espalda y no te das cuenta pues Alberto Garzón está hablando durante los últimos días de las oligarquías y yo creo que está bien que hablemos de las oligarquías hay un ejemplo que yo he empezado la campaña utilizando diciendo todos los recordáis decíamos no si lo que quieren es cambiar de collar pero que siga el mismo perro ladrando y en la finca y yo digo no, no ahora lo que quieren es tener las cadenas de los collares atadas a los collares y cambiar el perro y que el perro ladre pero que ladre para el mismo que tiene la sartén por el mango y las correas del perro por el mango las oligarquías por eso nosotros hemos sido expulsados de ese debate cuando digo nosotros digo que nos representa a todos nosotros y a todas nosotras por eso hay que hacer esta labor de pedagogía día a día hasta el último segundo del próximo viernes porque la medida en que lo hagamos y por mucho que parezca que yo puedo mirar y como no voy a conocer a los que estáis sentados hemos estado sentados en la calle luchando en los centros de trabajo conjuntamente claro y alguien puede decir ya pero esto al lado de un acto electoral de Alberto Garzón eso son palabras mayores eso son palabras mayores eso son palabras mayores yo tengo que ponerme los pies sobre la tierra y pensar que cuando han visto anunciado han visto Mónica después de que 112.000 personas la hayan escuchado ayer en televisión no vamos a querer que estén aquí 90.000 ¿no? por poner un ejemplo yo creo que es la la ocasión en la que el mensaje de Izquierda Unida ha llegado con más nitidez a más ciudadanos de esta provincia y esto no deja de ser importante pero tenemos que seguir aquí porque antes ha venido un fotógrafo a haceros la foto hablarán de ello ahora Bruno está grabando se colgará en la web y esta es pedagogía en la web entra gente y hay que hablar de esa política alternativa ¿y por qué esa política alternativa? vamos a ver mirad quizás alguien va a decir de qué habla José María en estos momentos ¿habéis escuchado la noticia oído o habéis pasado de ella de que resulta que el IBEX 35 en España el capital ha perdido durante los últimos diez días lo que no había perdido en la historia de la bolsa en España ¿recordáis? a mí me ha perdido pero hay amigos ¿qué hay detrás de todo eso? algo de lo que tampoco se habla lo notamos cuando vamos a la gasolinera el gasolio o la gasolina un pelín más barata que estaba antes pero lo que no se dice es que esta semana el martes el barril del petróleo estaba al precio que estaba en el año 2004 y la gasolina no ¿y eso por qué? es porque los mercados del petróleo han entrado en una competencia entre ellos y eso significa que los países emergentes van a tener problemas económicos y eso significa como admite el señor Guindos que recordáis sigue siendo ministro de economía que dice el viento de cola de la bajada de los carburantes nos beneficia ahora pero va a traer efectos colaterales claro que va a traer efectos colaterales los efectos colaterales de que ya el capital apuesta de que en España hasta el año 2020 no se va a poder crear empleo real ¿qué significa eso? que los años que quedan va a seguir disminuyendo el empleo más suavemente o más fuertemente pero va a seguir disminuyendo el empleo que se crea y va a seguir siendo empleo en precario y va a seguir empleo que genera incremento de la bolsa de la pobreza hasta que rompa esa costura como han roto las costuras de la constitución por eso se necesita una política alternativa porque no sirve una receta no sirve un parche no sirve ni una receta ni un parche claro a la par de esa otra noticia ha surgido otra tanto Alberto Novea como Emilio como Mónica han hablado de la pobreza en la provincia pero hay un dato estadístico también de los últimos días que es sumamente preocupante para los que no estamos en esa bolsa de pobreza de momento que es que por primera vez la bolsa de la pobreza se rejuvenece en España y dejan de estar de formar parte de la bolsa de pobreza los mayores de 65 años y entran con fuerza en la bolsa de pobreza los menores de 45 pues si un menor de 45 entra en la bolsa de pobreza en España de la que hablaban los datos estadísticos Alberto hoy ya no sale ¿por qué? porque va a tener menos días cotizados va a tener un salario menor y su pensión nunca se va a igualar a la de aquellos que hemos tenido la suerte de aprovecharnos de la mochila de las luchas de generaciones anteriores yo ya no digo de la mía que a mí ya casi me pescó también algo luchamos otros pero sobre todo de las anteriores que gracias a esas luchas a esas mochilas tenemos unos derechos a una pensión digna y permite que la bolsa de pobreza en Ávila no se perciba o en Valladolid o en Asturias o en Madrid porque la familia los abuelos de momento lo tapan todo entonces por eso se necesita una política alternativa una política diferente porque eso no se soluciona con un parche eso se soluciona poniendo la energía poniendo los recursos en manos públicas la nacionalización eso necesita avanzar en una reforma fiscal no que modifique el IVIO modifique el IRPF mejorando a los que ganan más de 70.000 euros y perjudicando a los que están entre los 25 y los 70.000 no una reforma fiscal que traiga que desde la justicia fiscal lleguemos a la justicia social para recuperar esos derechos perdidos derechos que se estaban en la constitución del 78 que cuando yo digo que las costuras se han roto a la constitución es porque no es lo mismo en 1978 que en mediados del siglo XXI los derechos que ya había no se ejercieron nada más que a nivel de redacción no se aplicaron y la población hoy necesita que sean aplicados y la población joven por debajo de 45 que entra en la bolsa de la pobreza es la que está empezando a demandar y tiene que crecer demandando esos derechos y cambiar de políticas por eso a estas alturas del día de hoy yo no voy a dar más la barrila oral aquí pero sí pediros que todos os quedéis con esta copla que con lo cercano de lo que se habla cuando eres candidato que vas a Piedra Alaves también hay que tenerlo lejano cuando estás en Ávila Ciudad o cuando vas al Congreso de Diputados o cuando pides al voto el voto a la gente porque hay que decirle para qué queremos el voto porque claro si nosotros hubiésemos tenido una mayoría de izquierda tal como representábamos hace años no ocurriría lo que desgraciadamente ocurre hoy en esta provincia claro la despoblación y más que va a tener yo estoy tentado a ir a coger el tren para ir a Madrid a Zamora o a Salamanca me va a costar menos y voy a tardar menos ¿cómo vamos a fijar población aquí? eso es imposible pues eso que sería un parche se deriva de una política muy concreta de intereses de las oligarquías ni más ni menos y ante eso es a lo que tenemos que hacer la apuesta por ese nuevo país para estas nuevas generaciones que por desgracia están viviendo y van a vivir peor que nuestra generación y hay que hacer pedagogía para que luchen porque ellos vivan mejor si todos vivimos mejor es que alcanzamos otros derechos ¿no? pues hay que pedir el voto para Izquierda Unida Unidad Popular desde la izquierda que no es un adjetivo calificativo es un concepto miro a Serafina a quien yo leía mucho una expresión que utiliza ahora mucho Alberto Garzón radicalismo de verbalizar radicalismo no radicalismo para ir a la raíz de los problemas el marxismo analiza los problemas para transformar la sociedad para darle la solución de forma global pues eso es lo que tenemos que hacer con el voto el próximo día desde el ánimo de que hoy aquí estamos fijaros estamos como si estuviésemos en un acto Madrid con 275.000 personas como si estuviésemos en un acto en Valladolid con 2.900 personas y estamos los que estamos debemos estar contentos los cristianos que cada vez avanzan en la toma del poder juvenil en esta izquierda transformadora para nerviosismo de los que vamos de agnósticos y cada vez más hacia el ateísmo pues tienen ahí a un Jesucristo que con 12 apóstoles creó la mayor oligarquía ideológica de este globo terráqueo entonces seamos apóstoles y avancemos a sabiendas de que para que el futuro sea de todos todos debemos apostar por el futuro el día 20 somos como somos porque venimos de donde venimos que le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos y que le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos un país sin terrorismo machista con sanidad universal y educación pública un país de libertades sin mordazas un país de naciones diverso y solidario laico y pacifista un nuevo país Izquierda Unida Unidad Popular de Naciones de Naciones de Naciones